¿Te ha pasado que sales de viaje o estás en un lugar esperando a algo o a alguien y se te viene a la mente una gran idea para hacer un beat? Pero resulta que no tienes dónde plasmarlo porque no traes contigo tu laptop o peor aún, si tu computadora es una torre. Si respondiste que sí, te pasa lo mismo que a mí. Y es que a ver, sí, puedes plasmar las ideas de muchas formas. Por ejemplo, grabando una nota de voz tarareando la melodía o esas frases que se te vinieron para una letra o usar algunas aplicaciones que son muy limitadas que realmente no te funcionan al 100%. Hasta el día de hoy, porque te voy a mostrar un DAO portátil que lo puedes traer en tu celular, en tu iPad o hasta incluso lo puedes usar online. Y sí, ya sabes de quién estoy hablando y es BandLab. Sin embargo, en este video vamos a explorar un poco más a fondo la aplicación, te voy a mostrar las diferentes opciones que te permite hacer BandLab dentro de su DAO porque esas ideas que traes en mente las puedes plasmar de una forma fácil, rápida y muy creativa. Y hoy voy a estar utilizando el iPod para grabar este video, así que me voy a ir de mi cuarto para cambiar un poquito el entorno. Ok, te voy a mostrar un poco la aplicación para que veas todo lo que puedes hacer porque realmente es muchísimo. Para empezar, aquí tenemos un feed donde vemos canciones que han hecho otros usuarios, algunos beats, etcétera, etcétera. Si nos vamos al apartado de biblioteca, pues aquí tenemos básicamente lo nuestro, ¿no? Los likes de otras canciones, que de hecho estos dos proyectos son de estos dos videos que te están apareciendo, que si no los has visto, te recomiendo que vayas a verlos después de terminar este. Y bueno, vámonos a lo importante que es aquí justo en el botoncito rojo de en medio. Aquí tenemos varias herramientas como Audio Stretch, Splitter, Song Starters, que por ejemplo, voy a iniciar con un Song Starter algo buenísimo, donde nosotros podemos buscar una inspiración y yo me voy a ir a algo más como Hip Hop, por ejemplo, y le doy en comenzar y aquí nos está generando una idea o varias ideas para que nosotros podamos como empezar a hacer nuestro beat. Por ejemplo, esta es una opción. Vamos a darle otro. Necesitamos más. No me gustaron estas. A mí me gusta esto, así que le vamos a dar Edit in Studio y aquí ya se nos va a abrir todo el proyecto. Por ejemplo, a mí los drums no me gustan, así que vamos a darle Play. Ok, así que por ejemplo, aquí tenemos esta melodía donde nosotros si le picamos aquí, ya se nos abre lo que es el MIDI. Y está genial esto porque, por ejemplo, aquí nosotros tenemos varias formas de verlo. El normal, que básicamente es el piano que abarca estas cuatro octavas. Pero si no nos gusta, le podemos dar aquí en esta sección y le damos en Teclas Inteligentes y básicamente aquí ya nos aparecen las teclas que ya están dentro de la escala, que en este caso es Sol menor. O también en la Cuádricola Inteligente, que básicamente es lo mismo, solo que de otra forma donde te salen cuáles son las notas que están. Pero por ejemplo, lo voy a dejar así. No sé, por ejemplo, queremos entrar al Piano Roll y es justamente en este lado donde vemos este Piano Roll que, no sé, me gusta mucho la estética que tiene. Y lo genial es que en la izquierda ya nos aparecen todas las notas y no tenemos que preocuparnos. Por ejemplo, aquí le doy en Q y es como para cuantizar. Y aquí nos vienen las diferentes formas de cuantificar, más bien. Ahora, por ejemplo, nos vamos a este apartado de efectos personalizados y aquí hay algo súper bueno y es que aquí nos aparecen todos los efectos que nosotros buscamos, por ejemplo, de ambiente. Aquí ya es como cadenas, ya son chains de efectos, donde aquí ya nos aparecen como para Wooden Room. Pero por ejemplo, nos vamos a, no sé, Vintage. Queremos algo Vintage que suene como a un Stereo Chorus y se lo vamos a poner al Piano. Que en este caso nosotros nos vamos aquí y vamos a silenciar y vamos a poner en solo lo que es la melodía. Veamos qué es lo que tiene. Tiene un trémolo. Ok, me gusta. A lo mejor nosotros podemos añadirle un efecto y aquí vienen básicamente los más recomendados. En este caso yo le pondré un estudio. Y aquí podemos modificar el orden. Vamos a explorar otras opciones para no solo quedarnos con esto y es que le damos al más y aquí nos viene básicamente todo. Tenemos la opción de voz audio, que es donde nosotros podemos conectar algunos audífonos, un micrófono o incluso con el mismo que venga en tu dispositivo se puede grabar. Al igual vienen otras dos opciones, que es la de guitarra y bajo, donde puedes conectar esos instrumentos y grabarlos, lo cual está genial. Por ejemplo, otra es el looper, que nosotros aquí básicamente es un construction kit. Ya son como bits hechos y nos puede funcionar porque a lo mejor queremos nada más extraer algo de dicho bit. Por ejemplo. En este caso ya nos aparece básicamente todos los pads. Aquí ya nosotros podemos ir creando el beat. Vamos a bajarle nosotros cinco semitonos para que esté como más grave esto y vamos a escucharlo. Y aquí nosotros podemos cambiarle la nota y básicamente incluirlo dentro de nuestro beat. Otra de las funciones muy buenas es dentro de BandLab Sounds, que aquí básicamente es como el Splice de BandLab, donde nosotros tenemos todos estos paquetes para ir extrayendo sonidos, loops, one shots, etcétera, etcétera. Por ejemplo, nosotros podemos buscar reggaetón, reggaetón, y aquí nos salen estos paquetes donde nosotros podemos encontrar, por ejemplo, Latin Guitar. Que ya con esos podemos hacer un muy buen beat. Lo bueno de aquí es que podemos estarlo filtrando por bajos, percusiones, etcétera, etcétera. Y es una opción muy buena, la verdad. Yéndonos a otra opción dentro de aquí es la parte de instrumentos virtuales, donde básicamente aquí nosotros podemos escuchar estos plugins, si los queremos ver así. Otra opción que me encanta de BandLab es justo lo que se llaman muestras, que nosotros le picamos y es justamente esto donde nosotros podemos grabar sonidos y samplearlos. Por ejemplo, nosotros vamos a grabar algo como un kick. Ok, básicamente suena así. Ahora un snare. Ahora un hi-hat. Se los juro que me encanta. Y lo bueno de esto es que también podemos grabar justo esta caja de ritmo si nosotros le damos aquí. Se los juro que es increíble. Y lo último que les quería mostrar es la caja de ritmos, que es similar a esto, pero básicamente es el Channel Rack del FL Studio, pero de BandLab. Lo cual está genial porque aquí tenemos diferentes cajas de ritmos que aquí, por ejemplo, vamos a escuchar. Por ejemplo, este a mí me gusta mucho, de hecho ya lo tenía guardado y le voy a dar en limpiar porque no quiero que suene esto, este patrón que está. Y aquí exactamente podemos hacer lo mismo. O sea, nosotros podemos llevar este patrón hasta acá. Cuando se acabe este, ya puedes seguir la caja de ritmos. Y eso sería todo por el video de hoy, pero si te intriga ver cómo hice mi primer beat en BandLab, te dejo este video aquí que sé que te va a gustar porque el resultado la verdad es que quedó bastante bueno. Nos vemos por allá.